Desde Armenia para Colombia a todos los maestros, gracias, gracias, gracias por posibilitar esta acción y generar en ellos una mejor mañana, un proyecto de vida mucho más benéfico para ellos y queremos obviamente que sigan haciendo su labor de esta manera. Cada institución educativa estaría realizando en este día actividades de integración, actividades culturales y recreativas con el propósito de fortalecer y exaltar esa labor, entonces en la labor de los rectores estará esta actividad acompañada por la Secretaría de Educación. Queremos obviamente fortalecer y resaltar ese trabajo y ese compromiso de todos los maestros en procura de la mejor calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.